Puede que hayan ocasiones en las que nosotros no vayamos a ver una imagen que puede estar en buena resolución en toda su calidad. Si ustedes se fijan, esto yo ya lo estoy viendo medio pixelado. InDesign por defecto no me va a mostrar todas las imágenes a su mayor calidad de previsualización. Porque si yo tengo muchas páginas, eso va a hacer que el programa requiera mucha capacidad de procesamiento y se va a volver lento. Entonces, si yo quiero previsualizar a la máxima calidad, si vamos aquí a ver, rendimiento y visualización, por ejemplo aquí aparece típica. Si yo pongo rápida, voy a tener solamente el marco así para entender cuál es mi disposición o la disposición de los elementos. Si ustedes se fijan, incluso es un poco como el modo contornos. Es para visualizar el layout de manera mucho más básica. Y si vamos a ver, previsualizar, rendimiento y visualización, si ponemos de calidad, nos va a mostrar las fotos a su máxima calidad. Entonces, si ustedes se fijan en eso, ya no se ve pixelado. Bueno, un poquí... No, de hecho se ve bastante bien. En este caso, claro, yo tengo... Tenemos pocas páginas y quizás no sea tan dramático si ponemos la visualización en calidad. Pero, si es que usted tiene un computador que ya está luchando para abrir InDesign, le recomiendo que lo mantenga a la calidad típica. Ya que es donde va a ver la imagen igual, pero la va a ver quizás un poco pixelada. Ahora, si quieren ver si efectivamente las imágenes están a buen tamaño, cuando ustedes las importan y la imagen queda muy chica con respecto a la página y después quieren extenderla a la página completa, esa imagen ya está siendo agrandada. Por lo tanto, se va a pixelar. Ya, si ustedes dejan la imagen en una página, simplemente colocan y hacen clic y la imagen es más grande o es del tamaño de la página, obviamente con esa imagen no van a tener problema. Si se fijan aquí en visualización típica, se ve un poquito pixelado, pero se ve bien la imagen si la vemos desde lejos. Tiene buen lejos, como podríamos decir. Y funciona un poquito más rápido ahí, un poquito menos exigido el computador.